Hemos venido a orar al Señor, hemos venido a exaltarte. Jesucristo murió en la cruz, por mí y también por ti, derrotó a la muerte y al de nacer y al resucitó. Por eso he venido a cantar junto a mi corazón, le decimos. He venido a orar al Rey de Reyes, he venido a exaltarle. He venido a orar a aquel que murió en la cruz, por mí. He venido a orar al Rey de Reyes, he venido a exaltarle. He venido a orar a aquel que murió en la cruz, por mí. Hemos venido a orar a aquel que murió en la cruz, por mí y también por ti, derrotó a la muerte y al tercer día resucitó. Hemos venido a orar al Rey de Reyes, he venido a exaltarle. He venido a orar a aquel que murió en la cruz, por mí. He venido a orar al Rey de Reyes, he venido a exaltarle. He venido a orar a aquel que murió en la cruz, por mí. He venido a orar al Rey de Reyes, he venido a exaltarle. He venido a orar a aquel que murió en la cruz, por mí. He venido a orar al Rey de Reyes, he venido a exaltarle. Gracias por ver el video.